Para devolver la suavidad a nuestras manos cuando se sientan así como ásperas, como que hasta te arde, te duele, es necesario que realicemos una exfoliación por lo menos una vez a la semana. Y podemos hacerlo con exfoliantes hechos en casa porque luego son muy caros los que encontramos o nos salen como ronchitas porque tienen químicos. Estos son completamente naturales y para mostrarnos cómo hacerlos nos acompaña nuestra querida cosmiatra Yanira y veo miel, limón, sal, avena, bienvenida. A mí ya me dio hambre, Yasmin. A mí también. Yanira, buenos días. Buenos días. Bueno, les tengo algo maravilloso. A veces queremos tener esas manitos de ángel después de que las tenemos ásperas, opacas, porque en los quehaceres de la casa y en los quehaceres de todo lo que hacemos diario... Y la contaminación. Sí, exactamente. Y jamás, a veces no nos aplicamos ni una crema. Sí, exacto. Te lavas las manos y... Exacto. Entonces les voy a dar unos tips especiales y como siempre recomendándoles que esto, háganlo de noche, no lo hagan de día porque son esfoliantes que realmente se nota mucho el cambio, son fuertes, muy buenos. Y tiene limón, sobre todo. Exactamente. Ya saben que limón, si te pones al sol, te manches, manches. Entonces vamos a hacer algo muy natural y voy a hablar sobre la miel. La miel tiene vitamina A y E. Y estos remedios caseros, créanme que son sacados para los sitios de dermatología por sus principios activos. La miel es una maravillana. Entonces, a ver, vamos a agarrar mielcita. Donde sea. Ah, yo también quiero. Ok. Y azúcar. ¿Me he hecho? Sí, y vamos a esfoliarlo. Ah, puede ser. Exactamente. El azúcar. Ay, perdón, se me fue. Azúcar. Azúcar. Ay, qué rico. Perdón, se me cayó el aceite de almendras. ¿Qué se me cayó? El aceitito. Me voy a cruzar, chicos. Vamos a hacer una esfoliación en forma circular aproximadamente por unos minutos. También lo podemos mezclar con el aceite de almendras. A ver. Que tiene antioxidantes. Y vas a ver. Esfoliarlo normal, naturalmente. Y vas a sentir la diferencia así en forma circular. Exactamente. Mira, y traigo una cortadita por aquí. Ahorita la van a notar. Ya la traía. Y no arde, ¿eh? Para nada. Lo que vamos a hacer es remover las células muertas y escamativas para que la piel empiece a agarrar un brillo natural y empiece a eliminar todas las células muertas. Es muy bueno. Es excelente. ¿Esto es exclusivo para las manos, Yanira, o lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar también para todo el cuerpo. Para la carita, sino porque nuestra carita resulta y sucede que es muy fuerte los esfoliantes. Entonces, si llegan a notar el cambio. A lo mejor con algo que no sea azúcar, porque es como durita el azúcar, ¿no? Precisamente el azúcar es durita para ayudar a remover, porque son zonas muy duras. Las muertas. Son muy duras y por eso se ve tan opaca la piel. Ahora tenemos algo que es la avena. Ah, bueno, el mío favorito es el limón con azúcar. Ah. Oye, ¿y este también no sirve para los pies? Sí, este es el mejor para los pies también. Los talones, por ejemplo. Los talones que se te han ido. Entonces, digamos, aplicamos un poquito de limón y con el azúcar que tienes, porque te aplicaste bastante, remuévelo normal. Ahora tú. Aguas este, como nos dijo, de día no, porque si no... Las manos todas manchadas por el sol y eso sí, no se te quita. Hazlo en forma circular y verás cómo se siente. Y huele delicioso. Y huele delicioso, exactamente. Este es el segundo. El tercero, vamos a ver el tip de avena. La avena es buenísima, lo utilizan mucho para los productos naturales y en Egipto lo utilizan para embellecer su piel, porque sus principios son buenísimos y son esfoliantes. ¿Esa sí la puedes usar para la cara? Sí, también. Es un poquito más... Lo podemos usar granulado o lo podemos usar así, como lo ves acá. Este lo mezclamos, perdón, con la miel. Lo que hacemos es una esfoliación en todo, en toda la parte. Es un poquito menos brujo. Más agresivo. Exacto, para esas pieles que son enrojecidas. O para el rostro. Sí, para la cara, la verdad es que es súper suavecito y te queda muy bien. Bueno, si te pasa... Si tienes problemas de acné, lo recomiendas para la cara, ¿no? Sí, claro. Una vez a la semana en lo que es las manos y los pies y el cuerpo. Ok. En la carita también, una vez a la semana, con esfoliantes mucho más suaves. No, sí me eché con ganas, ¿eh? Sí, yo también. Y tenemos el último tip que... Con ganas de hacerla, sí. El último tip que es la miel con azúcar, que también es súper buena. Ajá. Es excelente. No sé cómo están sintiendo la piel. Delicioso. Muy rica. Pero mezclan la miel, que es un producto natural. Pero además no queda pegajoso. Yo estaba esperando que quedara sumamente pegajoso y nada. Ah, con agua tibia, perdón. Ustedes lo remueven y si quieren notar ahorita el cambio, no sé si sientan el cambio. Sí. Si sientes un poquito como muy grasosito por la miel. Yo no, la verdad, ¿eh? Le echas un poquito de limón. Y además cuando te enjuagas, porque te puedes enjuagar con agüita, ya no le echas jabón. Y con el agua... Exactamente. Y le recomiendo algo muy especial, que después de hacernos esfoliación, limpiarnos bien con agua tibia o con pañitos húmedos, preferiblemente con agua tibia, vamos a utilizar una crema humectante también. También podemos esfoliar con crema humectante y con azúcar. Ah, lo mezclamos, lo terminamos. También lo puedes utilizar, es excelente. Y para evitar que se nos manche la piel después de una esfoliación y mantener la piel súper, súper suave como de ángel, protector solar con crema. Ah, bien. Siempre protector solar, por favor. También tenemos productos... ¿Me pones una de esas? Sí, claro. También tenemos productos naturales, o sea, tratamientos naturales hechos en cabina para regeneración celular, que eso ya es diferente, es cosmetológico. Y cualquier cosa que necesiten con muchos gustos, yo los espero directamente en mi clínica de cosmetría. Perfecto. Perfecto, buenísimo tibia. Muchísimas gracias, Yanira. ¿Cómo les parecieron los tibia? Delicioso, ¿verdad? Riquísimas. Rico, rico, huele rico, se siente rico. Ay, sí. Y además, ¿sabes qué? Se leen todo el cuerpo. Sí, es delicioso. Cuando después de que se bañan, se lo ponen ya. Es perdida una vez al mes, ¿no? Para eliminar las células muertes. No, una vez a la semana es preferible, pero si ya tiene una perdida para todo el cuerpo, güey. Exactamente. Imagínate la miel, qué delicia. Mil, la verdad. Vámonos, ¿a dónde nos vamos? Gracias. Vámonos ahora con Luis, a ver qué nos tienen. Adelante. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.